pues vamos a ver tenemos hoy algo interesante en los comentarios hay dos artistas que lo habéis estado petando bueno tres si lo consideras pero bueno vamos a empezar hoy con pablo alborán y pablo lópez peces de ciudad creo que esto es una no sé creo que es una canción de sabina o es una letra de sabina o algo así no sé me pierdo ya soy un inculto pero bueno vamos a darle y tengo ganas tengo ganas de ver esto esto es creo que es de 2017 o algo así así que ya yo no estaba viviendo en españa ni nada así que totalmente me lo perdí todo esto así que vamos a ver qué está haciendo la peña de los artistas en todos los años que yo no está por ahí pero bueno rápido también si soy nuevo al canal suscribiros y darle a la campanita si no os perdéis ningún vídeo pero dejarme algún comentario que quiero también hacer un par de vamos a hacer unas reacciones al rock en español que yo siempre he sido rockero me ha encantado el rock pero por alguna razón si te digo la verdad nunca he escuchado mucho rock en español siempre he estado como captiva y rollos con el rock anglosajón incluso rock asiático y todo eso pero eso es otra historia para otro día vamos a darle pablo alborán y pablo lópez peces de ciudad la voy a cagar aquí ya verás no mira la siguiente actuación es una actuación muy especial porque el siguiente invitado aparte de ser un músico y un compositor impresionante al que admiro y al que quiero es mi amigo y lo que vais a ver no lo ha visto nadie es algo que sólo ha visto sólo han visto los nuestros por eso estoy nervioso porque voy a recibir al escenario a mi hermano y amigo pablo lópez aplausos 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 Imaginaba el hogar sol, la viajera, que quiso enseñarme a besar en la calle de Austerlín. Primavera de un amor, amarillo y fugaz, como el sol del veranillo de San Martín. Ay, quien dice que fui yo, el primero en olvidar, cuando anuncié de amor de Jacques Vélez, perdido en la punta de Amsterdán. En la fatua de Nueva York, da más sombra que arbol y maunero, la estatua de la libertad. Pero en Desolation Road, las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. No dejan reír. Y en el coro de Babel, desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro, las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonés, por mis sueños va ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez. Mi corazón de viaje, mi corazón de viaje. Duciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un pelero a la bordaje de Dios. Esas armonías. No te quiero creer. Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar. Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de prisión. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que endilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad. De los peces de ciudad que perdieron las agallas, en un banco de borralla, en una playa sin man. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en luz y al pecado una página web. Y en un banco de borralla. Y en un lugar donde se hizo feliz. Y en un lugar donde se hizo feliz tú no debieras tratar de volver. Y cuando vuelo regular yo pise el cielo de Madrid. Me esperaba una recién casada que no se acordaba de mí Y desafiando el oleaje sin timón ni timonés Los pelos de punta Por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez Mi corazón de viaje Cruciendo los tatuajes de un pasado bucanero De un veneno al abordaje No te quiero querer Fijo a huir cuando no quedan islas para naufragar Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios Que sacan de quicio Mentiras que ganan juicios tan sumarios Que envilecen el cristal de los acuerdos de los peces de ciudad Que perdieron las agallas En un banco de morralla En un banco de morralla Que tal por no llorar ¿Qué tal por no llorar? Pablo López Te cagas Flipas Flipas Los pelos de punta El Pablo López ese como toca el piano el desgraciado Flipas Me ha recordado mucho a Hay un artista británico que se llama Jamie Coulomb Y muy rollo así, ¿no? Es como Son acordes que te suenan familiares Pero de repente te mete ahí Algo ahí que dices ¡Woo! Que te pone como ¡Woo! ¿Sabes? Joder, no sé cómo decirlo en español Mira que empecé a aprender música en España Y ya no tengo ni idea de algunas de las terminologías En inglés decimos Voicen Como Yo qué sé Pues como Igual un Pues como el acento que pueda tener alguien de Andalucía Y alguien de México Que quieres decir lo mismo Pero lo Hay un acento diferente, ¿no? Pues lo mismo pasa con los acordes en música Puedes Depende de La raíz o la tercera o la quinta La puedes poner en algún lado o en otro Incluso puedes tener la melodía arriba Y cambiar el acorde totalmente De otra De otra Tonalidad Y puede sonar impresionante, ¿no? Había mucho de eso en este tema Y una cosa que Siempre Me llama la atención, ¿no? Que Sobre todo hoy en día Esto es un tema largo Y luego Si piensas Yo no soy una persona de letras Es que no me puedo centrar demasiado en las letras Muy especial tiene que ser el tema Para que me llame la atención las letras Pero soy alguien que busca La musicalidad Las melodías Y todo eso, ¿no? Los arreglos Son cosas que Que le presto mucha atención Y me pierdo en ello Pero este tema Siendo más largo Y luego si te fijas Las melodías No eran melodías Que fueran Pegadizas Ni nada de eso Eran melodías Que Más que nada Eran para presentarlo Lo que es la letra Y la historia Detrás de la canción Y todo eso Pero por eso Yo creo Hoy en día Muchas Estas canciones Pasan desapercibidas Y Y Y la gente Es que Solo No le estoy diciendo a mal ¿Sabes? Porque el arte Está constantemente evolucionando Y todo eso Pero En cierta manera Como que Escuchamos música más No sencilla Pero Escuchamos música más fácil De digerir ¿Sabes? Tiene Tiene melodías pegadizas Tiene estructuras sencillas Tiene 5, 4, 5 acordes Como mucho Entonces Lo escuchamos Y del tirón Como que nos entra ¿Sabes? Es como Yo que sé Por decirlo Como la cerveza ¿Sabes? Ahora está Ahí en España Sé que está cambiando Un poco la cosa Pero ¿Sabes? 10, 15 años Para atrás Era Las Lager Las Cruz Campo Y ya está Y ahora tienes Todas estas cervezas Artesanales Y todo eso Y tienes Cuando La primera vez Que la pruebas Igual no te gusta Es un Tienes que desarrollar El gusto Hacia eso ¿No? Y en cierta manera Lo que está pasando Con la música Hoy en día Que Temazos como este O Mónica Naranjo Que la hemos estado Escuchando O Diana Navarro O Cualquier ¿Sabes? Bandas anglosajonas Y artistas Anglosajones Y todo eso En el momento En que empiezan A ser un poco Más progresivos Y empiezan A hacer Una música Un poco más Densa Con armonías Más 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 creativas E interesantes Y con melodías Que igual No son tan repetitivas Y estructuras Un poco más ¿Cuál es la palabra Que estoy buscando? Ambiciosas Estructuras Ambiciosas Pues la gente Como que Ya no le presta Tanta atención ¿Sabes? Tienen que Tienen que Escucharlo Un par de veces Y se Y Se ponen Vagos Y prefieren Escuchar Al 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 Barato ¿Sabes? Pero bueno Estoy hablando Demasiado Temazo Temazo A mí A mí me ha flipado Sé que Sabina Es un 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 Pedazo Letrista ¿Eso es una palabra? No sé Pero que Escribe unas letras Impresionantes Sé que Cuando estaba Haciendo el bachillerato Ahí en España Estudiamos un par de cosas De Sabina Y todo eso Nunca Nunca Sabes Era un Nano Sabes Dieciséis Diecisiete años Y nada más Quería escuchar Rock and roll Y metal Y ser un rebelde ¿Sabes? Entonces pues Sabina no me entraba Pero ahora Con la edad Le vamos a tener Que echar un vistazo Al Sabina Y ver las letras Que escribía Y componía Y todo eso Pero bueno Pablo Alborán Y Pablo López Peces de Ciudad Si sois nuevos Al canal Suscribiros Darle a la campanita Si no os perdéis Ningún vídeo Dejar un comentario Con recomendaciones A ver si me pasáis Algo del rock En español Y todo eso Y nada Darle al me gusta Si ayuda a los algoritmos Estos del YouTube Y si tenéis Dos minutos De vuestro tiempo En la descripción Y todo eso Hay links Me podéis comprar un café Si queréis Para que tenga Esa energía ¿Sabes? Esa energía Mañanera Podéis Tenemos merch Y todo eso Si queréis apoyar Al canal Y nada Podéis mirar Escuchar mi música Si tenéis cojones Y seguirme en Instagram Y todas esas cosas Pero bueno Muchas gracias Cuidaros Y os veo en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!